¡Los Elker Cristo! 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 Y estuvo tres meses viendo la tele, manda cojones. Vaya relía para contar tantas papeletas. Y encima en inglés, que llegando al cien vienen los problemas. Yo quise anunciarle que hay un sistema más efectivo. Yo siempre lo hago en mi bloque, con mis vecinos. Cuando cumple el presidente y hay que cambiarlo por otro nuevo. Convoco a reunión urgente y allí nos vemos. Siempre bajamos y si no soy yo, el otro por nuevo. Para ser discotequero no se te puede olvidar que tienes que dar un grito a la hora de bailar. ¿Quién me odia? ¡Otra vez! Y dieron mis niños a los tres reyes magos. Esos patinetes que son tan bonitos. A los cuatro días tuve que guardarlos. Y dieron una piña que en el odio te como el peito. ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! Vaya sorpresa, los acodeos los civiles sin el permiso de residencia. Para ser discotequero no se te puede olvidar que tienes que dar un grito a la hora de bailar. Y el que no diga ¡Woo! ¡Lo que diga ¡Wap! ¡Wap! ¡Gracias! 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 Pero sin esperarlo me vino un dolor yo me asuste pero aguante y agarrando la afición por fin llegue al servicio ¡Puuuu, Pum! Me cago en pie, la puerta está cerrada ¡Pum, Pum! labra cerrado el aire ¡Pum, Pum! hay un lefreno que pone tirán ¡Pum, Pum! y la tira un container Después del barato con la cara, con un sapo, dije voy a pedir, voy a pedir, sí, 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 voy a pedir, voy a pedir, coño me tranquila hasta la barra mirarilla, un bajardín, un bajardín, sí, 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 un bajardín, un bajardín. Pero una muchacho también tiene cuarta ropa y la barra está allí, la barra está allí, dejaré entonces el chaquetón y me dio un papel, 52, será el cupón. Me voy pa' la pista central, bueno pa' la pista de bailar, no gana y va. Y dos puertas pa' atrás, cuatro coreografías, con dos tirabuzones y un triple mortal, aquello era pa' ver la cara de la tía, de qué forma aplaudía, la barra va de apolón, plá, 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 pló, pló. Y al final se me vino a secar, una que tenía más cuerdas que tazán, hay que ver lo que hace, me tienes que dar clase. Hicieron una lenta y bailamos los dos, mi mano en su cintura, qué sensación. Yo quería pegarme, pero ella no, su mano en mi cuello, de punta a todo lo bello, yo sé besarla, pero ella se quitó, le di a la tapón. Desaparecí, me enseñó Guantamarín, y se me acercó un bajito con los ojos así, él me preguntaba que era una rosita pa' su amor, yo le contestaba, abré los ojitos campeón. Me mire mi copita y me fui temprano, con una taiga como un piano, y como me importaron, se me jugué en pasión de la luz y yo me equivoqué. Quiero nadie a tocarlo, ¿qué? Pa' meterle la llave en la cerradura, me faltó un poquito pa' pedir ayuda. Me llevo junto pa' relajarme, y yo quiero, yo quiero ir a avance. Y después para atrás, todas las mares son más, y yo para adelante, para adelante y para atrás, hasta que no entre bien sin capasar ni nada. Quieto, no nos podemos estarse quieto, quemaba una musa con sus quietos, no me ponían a llave intentar ponerme piezo. Así es la vida de este loco bailón, que muchas veces peca de vacilación, pero debes saber que yo me enrollo bien, que a todo el mundo le digo yo que las despedidas no me valen pana, que se despida Marco, adiós mamá. Hasta luego es mejor, hasta ahí dime que no, si después vamos a verlo al final, cago en la leche y no se me va el dolor, con la cabeza viva te digo adiós. Y otra vez a esperar, ya que un año nada más, voy en urgencia a dejarme pasar tiempo. ¡Gracias!